¡Mamá! ¿Qué tal? ¿Ya están los niños en la cama? No, no, pero bien, tranquilos. Ha sido una noche muy bonita. Es el barro. No sé si se pasarán por aquí o qué van a hacer. Vale. Vale, venga. Pues, bueno. ¿Cómo voy a estar? Pues todo el día detrás de los niños y de Nando y ahora también de mi madre porque se siente sola. He preguntado cómo estás tú. Quería pasar el mayor tiempo posible con ellos. De hecho, lo dejé todo por ellos. ¿Dónde lo van a hacer? Que nadie les vea. Van a la casa abandonada. Abajo hay unas bodegas. Popular. Cualquier cosa que necesite, aquí me tiene. ¿Verdad? 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 La sensación es que se ha visto una jornada maravillosa. Ya hace una semana que Trini no pisa el instituto. ¿Quién? Y ese es el único camino de entrada al pueblo viniendo desde Cantanova. Viene un coche. Escóndese. Me voy. Cisneros piensa que voy a convertirme en un buen metre. Sí. Sí, nos disculpa. Claro. Yo no he dicho eso. ¿Pero lo piensas? ¿Por qué las mujeres os ponen siempre a la defensiva? Si vienes en busca de respuestas, no las tengo. Ojalá den con él pronto. Odio estos araos. No sé quiénes ven los demás. No sé por qué me miras así. Porque la rara eres tú, Maite. A todo el mundo le gusta divertirse. ¿Y esto es divertido? Para mí, sí.